Los Tres del Norte y el amigo Valdés con el corrido a Miguel Duarte Peñalosa. No se olviden, suscríbete a mi canal. ¡Sígueme! Lo que les voy a cantar, solo es para recordar. A mi compadre querido, por siempre descansa en paz. Miguel Duarte Peñalosa, no te vamos a olvidar. De veras que yo no miento, digo toda la verdad. Amistades por lo quiera, de acá, de allá y hasta allá. Fuiste ese amigo sincero, completa carta acabar. Estuvimos en tu tumba, con tristeza y alegría. Han sido momentos fuertes para toda tu familia. Hijos, hermanos y primos, madre y esposa querida. La maldita enfermedad, se apoderó de tu ser. Tus hijos desconsolados, y llorando tu mujer. Estuvimos supertento, en el arte musical. En el año 83, empezaste a tocar. Pero el 2019, año maldito será. Te fuiste padre querido, desean tus hijos llorando. Y cantando tus canciones, Ricky Ramón sollozando. Miguel el Junior, sin duda, también está destrozado. Pebrero día 23, sábado negro quedó. Año 2019, muy presente tengo yo. Miguel Marte Peñalosa, fecha cuando falleció. Año 2019, muy presente tengo yo.